¿Harto de no poder ser ese jugador que destaca en sus partidos de fútbol? ¿Ya no quieres ser esa persona que siempre sacan después de 5 minutos jugados y te espere tu equipo con burlas y risas? Lo peor de todo es que tu papá te vino a ver y se siente decepcionado por tu rendimiento en el campo Si, ya se que soy ese chico del triste y amargo intro, pero vamos a darle un poco de luz a este video Basta de pasar este problema Se que todos hemos pasado por esto, me incluyo, pero vamos a salir de esto juntos, de la mano Estos tips vienen bastante buenos y explícitos para que los apliques en tu día a día Deja en su pulgar arriba si les gusta este tipo de contenido Y si quieren que subamos más de estos videos, no se diga más y a darle Entrena duro Dedica tiempo y esfuerzo a entrenar tus habilidades básicas Como el control de balón El pase El tiro Y el regate Practica estos movimientos repetidamente hasta que los domines También debes trabajar en mejorar tu resistencia física Realizando ejercicios de carrera Saltos Flexiones Y abdominales Mantén una buena nutrición, hidratación y descanso adecuado para que tu cuerpo pueda recuperarse y crecer más fuerte que nunca Conoce tu posición Aprende bien las funciones y responsabilidades de tu posición Ya que eso te ayudará a tomar decisiones efectivas durante el partido Por ejemplo, si eres defensa debes asegurarte de estar siempre en una buena posición para bloquear los ataques del equipo contrario Si juegas en el medio campo tienes que ser capaz de distribuir el balón de manera efectiva Si eres delantero debes saber cómo escapar de los defensores y tener una buena visión de gol para marcar Además, es importante que sepas cómo comunicarte con tus compañeros en el campo Especialmente con los que juegan cerca de ti De esta forma podrás coordinar tus esfuerzos para crear oportunidades de ataque o defensa Sé un jugador de equipo El fútbol es un deporte de equipo Por lo que es importante ser un compañero comunicativo En lugar de intentar hacer jugadas individuales Trata de jugar en equipo y colaborar con tus compañeros Comunica tus planes y escucha los consejos y estrategias de los demás Si tienes el balón no tengas miedo de hacer pases cortos y sencillos En lugar de intentar jugadas más arriesgadas Trabaja en tus habilidades de comunicación y colaboración Y trata de hacer jugadas que ayuden a tu equipo En lugar de solo reconocer el reconocimiento individual También es importante que estés dispuesto a ayudar en la defensa Si es necesario Especialmente si tu equipo está en desventaja A veces incluso los delanteros tienen que retroceder Para que la defensa se vuelva más fuerte Sé inteligente con el balón No siempre tienes que ser el jugador más rápido o más fuerte para destacar en el campo Sé consciente de lo que está pasando en el juego Y anticipa esos movimientos del oponente Esto te permitirá tomar decisiones más rápidas y efectivas Por ende debes estar siempre en movimiento Tratando de crear espacios y oportunidades para ti y tus compañeros de equipo Así que no seas ese jugador que se queda estático en el campo Esperando a que le llegue el balón Ten una mentalidad positiva La confianza en sí mismo es clave para tener éxito en cualquier deporte Para ser un jugador confiado debes tener una buena comprensión de tus habilidades O sea, saber que regates te salen mejor Cree en ti mismo y trata de mantener una mentalidad positiva Incluso en situaciones difíciles Pero también sé honesto contigo mismo y trabaja en mejorar tus debilidades Si cometes un error o el equipo pierde No te eches para abajo En lugar de eso, toma el error como una oportunidad para aprender y mejorar Para esto es importante que te rodees de personas que te apoyen y te animen Tu equipo y entrenador deben ser un buen apoyo para mantener esa motivación Y no echarte para atrás Y bueno cracks, esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya servido este maravilloso tutorial Y por favor déjenme en comentarios si les sirvió en un futuro Para que así yo pueda estar muy tranquilo, muy feliz De que tú estás logrando tus sueños y estás perseverando para alcanzar ese objetivo De ser un excelente futbolista profesional Saben que estos videos los hacemos con mucho amor y cariño Porque de verdad nos han dado muchísimo apoyo Ya que hemos llegado a más de 2 millones de suscriptores aquí en YouTube De verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes Y también los invito a que nos sigan en las demás redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque también la estamos rompiendo en las demás Hemos llegado también a 2 millones en TikTok Y ahí la llevamos en Facebook e Instagram Pero sabemos que con su apoyo podemos llegar a más Me despido cracks, soy tu amigo el vecino Y te veo en un próximo tutorial Bye bye